¡Bienvenidos chicos! 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 ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos chicos! 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 ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos chicos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Sí, yo la comé. ¡Gracias! 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 ¡Atene! ¡Atene! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos! Yo hice un acuerdo ahora con los que son University Soccer Yo pienso conectarme con ellos pero nunca pude Tanto como atletas y como la mentalidad también para que tú veas si tú de verdad quieres ir para allá Porque hay muchos niños que le dicen a los papás Mira, no, yo quedo y me estoy en Estados Unidos pero ellos no saben el sacrificio que tienen que hacer para ir allá Que es fuerte Van afuera los niños y cuando los niños se dan cuenta que eso no es lo de ellos, se devuelven Entonces es una inversión que los padres terminan perdidas Vamos a decir, perdiendo en un sentido ¿Qué nos diferencia a nosotros? ¿Cómo nosotros buscamos ser diferente? Dándole ese trato que necesita el chico Esa formación que necesita, ese acompañamiento Para que cuando él le toque y se fuera Él llegue de la mejor manera O por ejemplo, si en mitad del proceso el chico se ve que no es lo que él quiere Porque tenga tiempo de definirlo Pero no que se vaya sin los extranjeros, otra gente, otra cultura Muy diferente a lo que no está acostumbrado El nivel deportivo es muy diferente, el nivel académico es muy diferente Entonces hay gente que se sobrepasa La parte deportiva, como también la psicológica Claro, porque allá los niños son muy buenas personas Entonces... Arroganse, entonces esa vaina Exacto Esa cosa no tienen... No tienen cavidad ahí en el deporte universitario allá Al alto rendimiento Yo jugaba Deje de jugar Deje de jugar Hay que trabajar ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas deaniecos! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! Muchas cosas! ¡¡¡ undercuts, undercuts Citebast! ¡Dale, dale, dale! ¡Garga! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tiene que actualizar rápido y de inmediato le manda la foto a Fafo. Pero volar... ¡Que lo llamo! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Gracias! 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 Ese payaso... Ese tipo ¡Es un payaso! ¡Es un payaso! ¡Vamos! 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 ¡A时候, ya que nos estamos con 80 goles! ¡May Planetary! ¡Oh, estamos con 80 goles! ¡Vamos! 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 ¡Sálpecete! ¡Vive! ¡Vive! ¡Gracias!